en acompañar esta iniciativa, pero como un tercio de la mesa política votó en contra, no se pudo justamente llegar a esa postura única y para esta resolución y para esta postura, los votos del Partido Comunista fueron fundamentales. Bueno, para hablar sobre este tema y las razones por las cuales se tomó esta decisión, ya recibimos en nuestra mesa a Alejandro Acosta, es dirigente del Partido Comunista y además integrante de la mesa política del Frente Amplio. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿qué fue concretamente lo que... Lo escuchábamos a Juan Castillo recién, ¿no? El tema de la estrategia electoral, de los tiempos, pero ¿qué fue lo que pesó en el Partido Comunista para no apoyar esta propuesta? Bueno, en realidad lo primero que nosotros transmitimos en el debate interno y asumimos públicamente que estamos plenamente de acuerdo con la propuesta que se venía manejando en el Frente Amplio, que no solo involucraba el ingreso de funcionarios a las intendencias, sino que lo ampliaba el resto del Poder Judicial, los entes, conjunto del Estado. Eso hubo unanimidad dentro del Frente Amplio. Bueno, nosotros lo dijimos en primer lugar. En segundo lugar, lo que sí sostuvimos fue que nos parecía que teníamos que tener más tiempo como para poder hacer una mejor propuesta. Y en segundo lugar, que teníamos la opción de hacerlo en mayo. Nosotros propusimos que someter a la ciudadanía una reforma constitucional de este tipo, podía ser oportuno hacerlo en mayo. Los ministros Frente Amplistas que están en la Corte Electoral habían asesorado que para ellos es posible someterlo, porque si bien se eligen gobiernos departamentales y municipales, es una elección de carácter nacional porque involucra al conjunto del cuerpo electoral, y simplemente planteamos eso, que hubiera la opción de que saliéramos todos con una propuesta de que se pudiera hacer en mayo. O sea que ese camino no está descartado todavía. Para nosotros no. Pero y ahí el Frente Amplio, el resto de los sectores, dijo que no. Bueno, ahí en realidad lo que se resolvió fue que había que tener tiempo para valorar esta posibilidad, que en ese momento había sectores que no estaban, y las bases evidentemente no estaban en condiciones de decir que sí o que no inmediatamente, y bueno, se adoptó el criterio político de darnos un tiempo más para seguir intercambiando a ver si atrás de algo que todos estuvimos de acuerdo, y bueno, más allá de lo que dice Esquipani sobre el papel del Partido Comunista, el anticomunismo siempre rinde para algunos sectores. En realidad, todos hicimos acuerdo en esa propuesta, en ampliarla al conjunto del Estado, nada más que para nosotros era importante darnos los tiempos necesarios, procesar esto correctamente, y tener la oportunidad de que en mayo, junto con las elecciones departamentales y municipales, esto se ha sometido a la ciudadanía. Y en primer lugar, decir que todo el Frente Amplio respaldó esta iniciativa así como estaba planteada en el Parlamento, y que es inobjetable que si hoy estamos discutiendo esto, fue porque en el Parlamento no hubo los votos necesarios para aprobarlo, y no fueron los votos del Frente Amplio de ninguno de sus sectores los que faltaron para aprobar en el Parlamento esa ley. La duda, que es un detalle que me queda, es si están de acuerdo con la propuesta que se termina conformando, o están de acuerdo con el espíritu, pero quieren estudiarla un poco más, porque no necesariamente son lo mismo que haya faltado tiempo para discutirlo, a que tácticamente prefieran que esto no vaya a la próxima elección nacional y que se dé de repente las elecciones departamentales. Son dos cosas que son, digamos, argumentos diferentes. Y es una conjunción de los dos argumentos. Les faltó tiempo para estudiar la propuesta. Les faltó tiempo, no solo para estudiarla, porque no era decir que sí o que no a la propuesta de Ciudadanos. No, a la que redactó el Frente. Exactamente. Entonces, para nosotros dos semanas de plazo, para estar resolviendo sobre algo tan importante, mediante un mecanismo de iniciativa de reforma constitucional, que también requiere tener las condiciones políticas para que el conjunto de la ciudadanía adhiera, no nos parecía el plazo indicado, y a su vez, lo que entendemos es que surge esta propuesta desde Ciudadanos con un tinte netamente electoral. No es que surge en cualquier momento. Entonces, es como una jugada que se hace como para poder tener esta visibilidad que hoy se tiene, y nosotros entendíamos que proponerle a la ciudadanía esta iniciativa con su desarrollo más amplio al conjunto del Estado, requiere un mayor análisis y requiere tener las condiciones como para poderlo llevar a cabo. En suma, entonces, lo que uno puede esperar, en la medida que hay una gran parte del Frente Amplio que está de acuerdo con la idea, y ustedes que votaron en contra, en realidad están de acuerdo con la idea, pero precisaban un poquito más de tiempo, es que esto va a volver ahora, o sea, va a terminar cristalizando en una propuesta del Frente Amplio que va a ser trasladada a Ciudadanos para ver si se apoya o no en las elecciones departamentales. Y nosotros, como partido, vamos a trabajar para ello. Es decir, después veremos cuáles son las demás posiciones, pero nosotros vamos a seguir trabajando porque evidentemente, como se decía un poquito antes, es una bandera histórica del Frente Amplio, de la izquierda, la transparencia en el ingreso al Estado, y que esto no pueda ser usado como una forma de clientelismo, que sobre todo se da en el interior, y no es menor. Es decir, por eso nosotros resaltamos, estamos discutiendo esto de la reforma constitucional porque no se lograron los votos en el Parlamento y todo el Frente Amplio respaldó la iniciativa. Vale, la verdad que no importan los votos del Partido Colorado, en realidad si quieren ir por el inciso B del 331 para una reforma constitucional de este tipo, solo si el Frente lo decide y pacta una reforma, lo puede presentar, no tiene ni que negociarlo con los demás. Sí, la idea es, como siempre, tener el mayor respaldo político, partidario posible a este tipo de iniciativas. Vos decías recién que lo de Ciudadanos había sido una estrategia electoral. Yo lo que me pregunto es cuánto pesa, por lo menos para el Partido Comunista, que no quiso justamente no acompañar una estrategia electoral, más allá de estar de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con esto, pero como es una estrategia electoral, ¿no lo acompaño? ¿Se puede leer de esa manera? No es que sea tan mecánica el razonamiento, es en dos semanas, a las corridas, por una iniciativa que, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con una estrategia electoral. Pero que es una bandera histórica del Frente Amplio. Que es una bandera histórica del Frente Amplio y que por eso lo hemos planteado con anterioridad también en otros periodos, en otras legislaturas, y no tuvimos los votos suficientes. O sea, es un tema que está discutido, no aparece ahora dos semanas. Claro, dos semanas son atraposos. Es un tema muy discutido en el Uruguay, digamos. De hecho, el Frente Amplio ha hecho muchas propuestas en ese sentido. Sí, pero... ¿No lo tienen discutido suficientemente? El problema es que hay una propuesta concreta que se estuvo manejando para la reforma de la Constitución que en dos días no es posible resolverlo. El Frente Amplio tiene sus tiempos para discutirlo. Pero en dos días se está resolviendo no reformar la Constitución de una, sino habilitar la votación, que es el gran argumento del Frente Amplio a favor de los previsitos. Vamos a acompañar para que la ciudadanía en ese momento posterior sí pueda pensar y resolver si vota o no. Ahora estábamos habilitando una instancia de voto en un tema que hace 30 años que el Frente Amplio viene poniendo arriba de la mesa. La instancia de voto está sobre la base de un texto concreto que reforma la Constitución. No es quiero o no quiero reformar la Constitución y después veo con qué texto la reforma. Sí, es eso, pero vinculado a un tema que ya está súper estudiado. Un tema que en términos generales está súper estudiado, pero tal es así que dentro del Frente Amplio nos parecía que no bastaba solo con incorporar esta dimensión que tenía la propuesta original y por lo tanto había que ver exactamente cómo quedaba el texto propuesto. Nosotros entendemos, tanto en los órganos del Frente Amplio como en las discusiones internas que tuvimos, que la mejor oportunidad para llegar bien, para que el Frente Amplio pueda resolver bien sobre este tema y no las corridas, era mayo. Por eso decimos, estábamos de acuerdo con el contenido general, no con el detalle específico de la redacción de lo que veníamos trabajando a la interna del FA. Y como tenemos el asesoramiento de que en mayo es posible someter la reforma constitucional, bueno, ¿por qué apurarnos ahora en dos semanas a las apuradas, estar haciéndolo, van a la redundancia, y no darnos el espacio para que hacia mayo tener esta consulta de la ciudadanía también y que, bueno, se incorpore a la Constitución este tema? También decimos que en la mesa política se estableció claramente que sea cual sea el destino de esto, si es en mayo, no es en mayo y demás, el Frente Amplio redobla su compromiso para que en la próxima legislatura por la vía legal se incorpore estas disposiciones. ¿Por qué entonces no salieron, después de la mesa política, me pregunto si no fue una negociación o no hubo acuerdo, ¿por qué no salieron justamente con este mensaje? Hagámoslo en mayo. Porque, lo que te decía, nosotros respetamos los tiempos de todos los sectores que integran el Frente Amplio y de las bases. En la propia mesa política, una vez que estuvo despejado de esto si la oportunidad era en octubre o no, se planteó que no se estaba en condiciones de inmediatamente estar resolviendo si mayo o no. Entonces, yo sé que a veces desde afuera puede no entenderse, pero nosotros para resolver con el mayor grado de discusión posible y la mayor grado de negociación posible necesitamos tiempos. Entonces, una vez planteado esto, lo que he promovido es decir, bueno, démonos los tiempos necesarios porque igual de acá a la oportunidad de mayo faltan unos meses y nos da ese espacio. Tendrías que plantearlo en noviembre. Debería plantearse. Ustedes están tan enojados con otros sectores del Frente Amplio como el sector de Vergara o el MPP, que no apoyan el plebiscito de la seguridad social y esta es como una, bueno, represalia, por decirlo de alguna manera, porque esa es otra explicación que ha circulado mucho en la interna del Frente Amplio. Que al Partido Comunista, bueno, no le llevan el plebiscito de la seguridad social y entonces el Partido Comunista no lleva este, que lo quiere todo el resto del Frente Amplio. Perdón que me sonría, no tiene nada que ver con la pregunta que está bien que la hagas, pero no, nosotros no solemos actuar ni con rencores, ni con venganzas, ni con nada por el estilo. Analizamos las situaciones y resolvemos políticamente, respetamos que otros compañeros y compañeras puedan tener posiciones diferentes. En su momento de ese plebiscito, bueno, generó los posicionamientos que generó. No es nuestro estilo salir a debatir públicamente. Nosotros debatimos en los organismos, debatir con nuestros compañeros la fuerza política en el sentido de, me hiciste esto, hiciste aquello. Nosotros entendemos que en este momento no estaban las condiciones dadas como para acompañar esta iniciativa de reforma constitucional y por lo tanto hicimos esa otra propuesta de mayo como una salida que, diciendo, estamos de acuerdo en el centro del asunto, el tiempo que manejamos es diferente y por lo tanto vayamos todo ese otro tiempo. Pero escuché a Juan Castillo hablar de que la suma de plebiscitos era negativa, con lo cual está este argumento, porque ustedes pueden creer que perjudica las posibilidades, al haber uno más, otra papeleta más, que perjudica las posibilidades del plebiscito que ustedes están impulsando, con lo cual la posibilidad de llevarlo a mayo lo separa y cierra el razonamiento. O sea, creo que está influyendo de alguna manera. Lo que nosotros pensamos es que todos los plebiscitos se van a ver perjudicados. No es que el de la seguridad social en contraposición con este otro, si hay una decisión apresurada, porque ese es el tema. O sea, esto surge a partir de que sucede una desgracia, se reúne el sector ciudadano, ni siquiera tienen consenso entre el Partido Colorado, que era algo que ustedes estaban conversando previamente, dentro de la coalición de gobierno, mucho menos, y hay que resolver en dos semanas. Entonces, para nosotros, una reforma constitucional no se madura de esa manera, hay que discutir mucho y hay que ver también la estrategia para llevarla a cabo. Entonces, esta iniciativa también corre peligro de no ser apoyado por la ciudadanía en el entrevero. Entonces, desde ese lugar es que Juan decía, bueno, hay una playa de plebiscitos que si se resuelven mal, terminan conspirando contra que cualquiera de ellos haga. El otro punto que estuvo en la discusión a partir de esto es, si en definitiva el Partido Comunista tiene la sartén por el mango en el frente amplio por el funcionamiento que tiene la orgánica, la posición que tienen o que suelen tener las bases, la ascendencia que tiene el Partido Comunista en las bases. Ustedes, desde el Partido Comunista, ¿cómo observan esa discusión? Y bueno, es lo que yo decía, el anticomunismo se ve que le rinde a alguna gente. Alguna gente está muy obsesionada con el Partido Comunista, ¿no? Entonces, lo utilizan como parte de una estrategia electoral. A ver, ¿por qué no se aprobó en el Parlamento la ley? Porque hay mayorías especiales. Dentro del Frente Amplio, la construcción de su unidad, históricamente, que no se hizo porque algunos dirigentes se juntaron en una mesa un 5 de febrero del 71. Hay una construcción de años, de luchas, de acciones en común. Una de las cosas que se instituyó es que no puede haber un avasallamiento en ningún sector sobre otro. Entonces, ¿por qué se establecen para este tipo de casos mayorías especiales? Para que tengan mayor grado de consenso posible. Entonces, nosotros ni bloqueamos una resolución, porque no es que nosotros trabajamos para bloquear algo, dimos nuestra posición allí. Otros sectores, como el Nuevo Espacio, el Fidel y... Él es un aliado tradicional. Es un aliado tradicional, pero no es lo que se piensa de que es como un resorte. Le estaríamos haciendo flacos favor a los compañeros del Fidel pensando eso. También yo me puedo sonreír en algunos momentos. Bueno, sonríase tranquilo que está bien. Y las bases, tampoco es que... Hay como un mito de esto de que el partido domina las bases. Las bases del FAA, más allá de si hay compañeros sectorizados, que muchos de ellos lo son, tienen otra lógica. Por el trabajo concreto y cotidiano que se hace en los comités de bases. Quien no participa de eso a veces piensa, no, fulano va ya maldatado. No es así. Lo que sí parece ser cierto, y corregime si me equivoco, es que la ascendencia del Partido Comunista en las bases termina... Termina, digamos, las posiciones que terminan adoptando las bases sobre representan las posiciones que termina teniendo el Partido Comunista. Sin ir más lejos, la mayoría de los sectores estaba a favor del plebiscito, en una pequeña minoría que estaba en contra, principalmente el Partido Comunista, y las bases empataron, ¿no? 5, 5 y 2. Está bien. También te podría decir que en las últimas elecciones internas del Frente Amplio, la 1001 fue la opción más, la minoría mayor, ¿no? El tercio mayor, pero no fue así la expresión después en las bases. Está bien, lo que quiero decir es que no es que estamos sobrerepresentados o no. A la prueba está que las bases no acompañaron una posición u otra monolíticamente. Entonces, esa discusión que se dio... Porque también, perdón, gran parte de las bases responden al MPP, que en este caso estaba en la otra postura. Sí, pero es que se intenta ver, y está bien. Pero no es que se intenta, es, o sea, en los plenarios del Frente Amplio queda clarísimo cuáles son las posturas en general de las bases, ¿no? Es una construcción... No, las posturas de las bases siempre quedan claras, ¿no? Pero no necesariamente se atraviesa por lealtades o disciplinas sectoriales partidarias, ¿sí? Se creerá o no, seguramente acá en esta mesa no creen, pero quienes participan de esas instancias saben que muchas veces no es una sumatoria de lo que se trae previamente decidido por sectores, y que no necesariamente en todas nuestras bases los compañeros actúan tan mecánicamente. Lo que pasa es que esa orgánica que tiene el Frente Amplio, que tiene todo el derecho a tenerla, y es la que se ha votado, y es la que también le ha permitido ser exitoso y tener una unidad de tantos años, que es una experiencia tomada por las izquierdas en el continente como ejemplar en ese sentido, porque en otros países cuesta mucho esa unión, también tiene como contracara que hay gente que está sectorizada e incide doblemente en las bases y en la votación, y eso lo ha querido cambiar. Recuerdo mucho tiempo atrás Hugo Batalla, era la lucha que daba la lista 99 en su momento, y el PDC, y perdieron, y como no lo aceptaron, se fueron, y después lo dio Astori, y también perdió, o sea, y el Partido Comunista es el que apoya esta manera, es un firme sostén de esta manera orgánica, eso es un hecho real, digamos, esos son hechos históricos. Sí, somos uno de los sostenes de esta orgánica, porque le ha permitido al Frente Amplio conjugar que sea una coalición de sectores y un movimiento de militantes y de adherentes al Frente Amplio. Y también le ha permitido al Partido Comunista incidir más allá de los votos que tiene en las elecciones, es un hecho. Pero, ¿tú desconocés que el esquema es favorable al Partido Comunista o no? No, el esquema es favorable al Frente Amplio. Nosotros estamos firmemente convencidos de que el esquema, como ustedes le llaman, para nosotros es nuestra concepción política, y cuando digo nuestra, no es la del Partido Comunista. Porque las resoluciones, por ejemplo, en los congresos del FA, también cuando pasan a la plenaria, necesitan el apoyo al menos de dos tercios de los presentes. O sea, y eso es lo que hace que no haya, por más sector y por más influencia que se entienda que hay, no haya esa cuestión de que, bueno, si yo más o menos tengo determinados delegados, estoy entonces llevando las resoluciones a uno u otro sentido. Se apuesta al mayor consenso posible. El debate dentro del Frente Amplio es apostar al mayor consenso posible. Cuando a veces tenemos decisiones en las cuales, sobre todo cuando son muy rápidas, ¿no? Y bueno, ahí se opta por la votación. Pero realmente, nosotros, todo ese cuco que se dice, ahora gobierna el Partido Comunista dentro del Frente Amplio, ahora son los tupamaros y los comunistas, y se agitan los viejos cuco, la verdad, yo creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía, ya no, no sé, podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que decimos, pensamos, trabajamos, pero de que hay un cuco así, de que nosotros vamos por el poder de controlar el Frente Amplio, y no, trabajamos y el programa del FA es una expresión concreta sobre la base de los más amplios consensos. Así que es simplemente una estrategia electoral y un posicionamiento ante la vida, lo que transmitía mi antecesor en la entrevista. Tenemos que cerrarte a una muy cortita para que me conteste sí o no. ¿Espera el Partido Comunista que la exintendente, la exintendente Carolina Cose, se pronuncie sobre el plebiscito antes de la interna? Fácil, una pregunta fácil para el sí o no. Bastante fácil, el plebiscito de la reforma jubilatoria. Nosotros aspiramos a que todos apoyen el plebiscito. ¿Pero esperan a que ella se pronuncie antes de la interna? Esa es la pregunta. No, no la condicionamos que se pronuncie antes o después de la interna. Se pronunciará cuando entienda que está en condiciones de hacerlo. Esperamos que todos apoyen el plebiscito. Alejandro Agosto, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, González.